¿Sí? Venimos del Saletis número uno, mi nombre es José Alejandro Gómez Y es Giovanni Puerto Mercado Nuestro prototipo se llama El libro de la fantasía Y nosotros queríamos hacer un videojuego que saliera de lo convencional Que no fuera violento Nosotros hicimos un videojuego de aquí El videojuego en sí es como varios que existen Lo que lo diferencia es que encuentra distintos personajes que le hacen preguntas al personaje Y así poder evaluar un poco al jugador También se encuentran varios personajes que dotan de alguna información importante al jugador Y estas preguntas son de nivel secundario Y pueden variar de historia, química, biología o cualquier material de ese tipo Según contestas bien la pregunta, te enfrentas a un monstruo más débil para poder pasar al siguiente nivel Si la fallas, te enfrentas a un monstruo más fuerte que sea muy probable que te mate Que acabe contigo ¿Y eso en resumen es en lo que consiste el videojuego?